sean bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en esta oportunidad vamos a hacer un ejercicio en java utilizando apache netbeats el ejercicio consiste en calcular los días entre dos fechas esto ya lo habíamos hecho en un ejercicio previo pero solamente vimos la parte de código en este ejercicio vamos a hacerlo a través de 2j file chooser para lo cual yo voy a crear un nuevo proyecto yo aquí voy a seleccionar java with a nt java application y aquí voy a colocar días entre fechas por ejemplo una vez creado aquí mi proyecto yo voy aquí a esta carpeta que contiene la clase que me ha creado por default y voy a crear un j frame form aquí voy a colocar simplemente form o formulario como nosotros lo queramos llamar voy a colocar aquí formulario y regresamos aquí a nuestra clase que contiene nuestro método me vamos a instanciar este formulario formulario mi formulario va a ser igual formulario y aquí vamos a mostrarlo punto ser visible en true de esta manera cuando tenemos nuestra aplicación ya va a aparecer aquí mi formulario ahora vamos a colocar los componentes j de chooser yo aquí en este proyecto ya puedo colocarlos a mi derecha desde la paleta en una sección j calendar si quieres saber cómo hacer para que aparezcan estos componentes aquí ve a ver este vídeo que te dejo aquí en la parte de arriba pero si tú ya tienes este paso o ya tienes esta parte de acá solamente necesitas importar la librería nos vamos aquí a propiedades libraries classpath add y art folder y aquí solamente vas a seleccionar la librería jcalendar 1.4 para poder trabajar con jcalendar ahora tomo mi jd chooser y lo coloco por acá vamos a cambiarle el nombre le voy a colocar jd chooser fecha inicial vamos a arrastrar otro por acá y a este le vamos a colocar jd chooser fecha final ahora vamos a hacer esto un poco más grande y voy a colocar simplemente aquí un label aquí en la parte de arriba colocamos fecha inicial y acá colocamos fecha final y aquí en la parte de abajo vamos a colocar un botón para calcular los días en las dos fechas que seleccionemos y simplemente le voy a colocar colocamos calcular aquí voy a cambiar el nombre de mi botón btn calcular días vamos aquí al evento clic de mi botón para lo cual voy a sacar la fecha de mi jd chooser a través de un atributo date vamos a colocar fecha ini y este va a ser igual a lo que contenga mi jd chooser fecha inicial punto get date lo mismo vamos a hacer para la parte de la fecha final copiamos esto y cambiamos aquí por fecha fin y aquí también colocamos punto colocamos fecha final vamos a importar aquí la librería date y aquí ya podemos calcular los días colocamos tricatch tricatch y aquí solamente vamos a colocar exception y dentro del tricatch vamos a crear dos variables de tipo log la primera va a ser la diferencia diferencia entre las fechas de esta manera fecha final tenemos que comenzar por la fecha final o la fecha que sea más grande punto get time ya está le vamos a restar nuestra fecha inicial o la fecha más chica fecha y mi punto ya tenemos la diferencia pero necesitamos calcularlo de una manera precisa por lo cual vamos a colocar long días y días va a ser time unit punto days con precisión de días punto convert y aquí vamos a colocar dos variables o dos parámetros el primero va a ser obviamente nuestra variable que acabamos de calcular diferencia y la precisión en este caso vamos a colocar time unit una constante de milisegundos esto lo voy a hacer un poco hacia acá para que se pueda ver solamente está este punto y coma y aquí solamente vamos a colocar un hot option pane punto show message colocamos null y colocamos los días que acabamos de calcular ahora vamos a probar este código vamos aquí a ejecutar ya tenemos aquí nuestro formulario vamos a seleccionar como fecha inicial el primero de septiembre de 2023 y como fecha final el 30 de septiembre tenemos 29 días entre estas dos fechas si nosotros las calculamos podemos ver que ya tenemos 29 si coloco por ejemplo 13 de septiembre al 15 de septiembre son dos días aquí como podemos ver ya me está calculando los días independientemente de la fecha que le coloquemos por ejemplo si yo coloco 13 de septiembre pero de 2024 calculamos aquí podemos ver que me indica que son 366 días de diferencia entre estas dos fechas claro un año distinto y bien en esto consiste este pequeño ejercicio espero te sea de utilidad te voy a dejar el código aquí en la descripción del vídeo y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias por ver!